Al escucharla te acuerdes de mi, como me acuerdo de ti Si vieras, yo como te recuerdo, y en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú, escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mi, como me acuerdo de ti Música Te vas, ángel mío, ya vas a partir Dejándome al marido, y un corazón a sufrir Te vas, y me dejas, un inmenso dolor Me recuerdo inolvidable, y he quedado de tu amor Música Pero, ay, cuánto vuelo, no me hallarás aquí Música Irás a mi tumba, y ahí regresarás por mí Música C Sumerás, una terra, escrito a mi No me entró en la fecha, y el día te va a existir Ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba y allí rezarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día de fallecir La fecha y el día de fallecir La fecha y el día de fallecir Y la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni mensajeros No quiero una caja que valga millones Lo mejor que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llandos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Un receta por la madrugada Un receta por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Un receta por la madrugada Un receta por la madrugada Un receta por la madrugada O seađero hasta aquí Un receta por la madrugada Un receta por la madrugada Un receta Un receta por la madrugada una serenata por la madrugada. No vale nada la vida, la vida no valerá. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba. Por eso que en este mundo, la vida no vale nada. Bonito León Guanajuato, la feria con su jugada. Allí se apuesta la vida, y se respeta el que gana. Ay, mi hijo Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasa a la puerta del pueblo. No pases por Salamanga, que alguien me quiera el recuerdo. Vete rodeando a veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete. Consuelo de los que sufren, a todos nació de la tierra. El Cristo de tu montaña, del cerro del cubilete. Amigo de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí no más, traslomita, se ven colores y verdos. No, allí me quedo paisano, ayer mi pueblo adorado. Mirar el mundo con una ilusión Es loca esperanza, sufre el corazón Mi vida es tu vida, amor que lo doy Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si Dios bendió Perdóname 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 que se va a detener tu amor y ya no quiero insistir con mi cariño mejor a solas suelen con mi dolor yo sé que tú no podrás amarme nunca que te molestas cuando te hablo de mi amor por eso quiero separarme de tu lado aunque sin verte para mi será lo peor y el que quisiera es dejar de ser tu amigo porque ella adora con locura el corazón de esa mi cama que mi copa y yo en la tuya al ganarnos con el vino de ilusión pero si tú jamás has de darme un beso y si mis sueños no se vuelven realidad por eso voy a creer que estás conmigo y en mi delirio lloraré en mi soledad y el que quisiera es dejar de ser tu amigo porque te adora con locura el corazón de esa mi cama en mi copa y yo en la tuya al ganarnos con un vino de pasión y ya que cuando yo muera no me llores por favor Con levanta y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela con amor Y me sigan con canciones, está llenando un dios Veinte mujeres hermosas, al pan yo van a llorar Hoy vestidas de negro, mi cajón van a rodear Una llorando de tristeza, otra de dolor sincero Y una si no me equivoco, me están llorando el dinero Cuando me estén sepultando, no me dejan compasión Tan negadino barrera, también en todo el amor Mi vallecito querido, es lo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado, en el estado de guerrero Venga mujeres hermosas, al pan yo van a jugar Todos vestidas de negro, mi cajón van a rodear Una llorando de tristeza, otra de dolor sincero Y una si no me equivoco, me están llorando el dinero La llorando de tristeza, otra de tristeza, otra de tristeza La llorando barrera, no entendí a razones Andando en la borrachera Cargaba pistolas, con seis carreadores Le daba gusto cualquiera Usaba el jote, en cuadro abultado Su paño, cuello enredado Calzones de mandra, chamarra de cuero Raya puñado, sombrero Sus pies campesinos, sus amorachas Y a veces se resantaban Pero le gustaba pagar los mayaches La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba, 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 iba en zapata Porque era ranchero, el indio suriano Era hijo de buena mata El rato abiertado, muy ancho de espadas Su negra mirada, su negra mirada Su negra mirada un aire Recuerdo la noche que la asesinaron Recuerdo la noche que la asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas de monse sonaron Sin darle tiempo, sin darle tiempo de nada Que a vino barrera murió como mueren Los hombres que son tragados Con una morena murió como mueren Con una morena murió como piel Con años en los tapados Si eres pobre te humilla la gente Si el rito te trata muy bien Amigo se mete a la magia Porque el pobre ya no pensó cero Ahora tiene dinero de sobra Con los tales de pavales Todo lo que dice en el centenario Por la joya que vive en su pecho Ahora todo lo es diferente Se ha ganado su depresión No más porque no hay caro de daño Ya no ven donde el signo de peso No más porque no hay caro de daño No más porque no hay caro de daño Pero no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Y recibe bienes desde arriba Y las cumple como de luna Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le tiende nada En su torre se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las negras Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque allí no hay ningún parentes No se permite ningún error Siempre piando el rifán del peñeo Con la ley de su amor El padrón Cuando el pan de hoy ya me lleven No quiero huyando de nadie Son los que me están cantando La canción que más me agrade Que el luto llevenlo adentro Teñido como la sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve rodando Por eso quiero que yo Con una banda tocando Antes no llores muchachos Que yo me llevo al gozando Y si al correr de los años Ni no faltando nada Aquella cruz de madera Ya la encuentra destrozada Remarca las iniciales De aquella cruz soledad Hunde la tierra y no olvide Que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos Bendiciones de mi madre Adiós tan lindos riquees Adiós hermosos lugares Adiós sin brindos señores Ya terminaron mis males Y si al correr de los años Mi tumba está donada Y aquella cruz de madera Ya la encuentra destrozada Remarca las iniciales De aquella cruz soledad Hunde la tierra y no olvide Que el que muere ya no es nada Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me viene entre gran gente Y esa gente a fingir ser dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Y de nada que sirve el dinero Que se muere lo mismo que un pobre Y la tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos divinos, voy siguiendo tan solo al destino Y el mejor está siendo dichoso, si es amanto doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero, y después es el más poderoso Soy cabal y sincero les digo, que he helado mi propio destino Yo me siento la mano al abrigo, pero el rico jamás me lo pillo Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino Y el mejor está siendo dichoso, si es amanto doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero, y después es el más poderoso Soy cabal y sincero les digo, que he helado mi propio destino Yo me siento la mano al abrigo, pero el rico jamás me lo pillo Yo me siento la mano al abrigo, pero el rico jamás me lo pillo Yo me siento la mano al abrigo, pero el rico jamás me lo pillo Yo me siento la mano al abrigo, pero el rico jamás me lo pillo Yo me siento la mano al abrigo, pero el rico jamás me lo pillo Yo me siento la mano al abrigo, pero el rico jamás me lo pillo Yo me siento la mano al abrigo, pero el rico jamás me lo pillo Buscando a mi pueblo, pensé en regresar Mi tierra bendita de Santa María En tiempos de lluvia suelen ardecer Los cánticos y aves que siempre contempló Hermosos conciertos de un atardecer Música Aquí está, que por nada cambió La taza de adobe que un día yo finge Ves, padres queridos, siguen tramandando La tierra y la siembra jamás dejaré Mi tierra bendita de Santa María Que en tiempos de lluvia suelen ardecer Los cánticos y aves que siempre contempló Hermosos conciertos de un atardecer Música Música